No, no te olvidaré Aunque pasen muchos años No me olvidaré Porque fuiste en mi vida La mujer que tanto amé La que pensé amarla siempre Hasta hoy No, no me olvidaré Aunque tú y yo me quieras No te olvidaré Diste luz a mi vida Y me hiciste comprender Diste luz a mi vida Yo me extraño tanto Que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti El triste recuerdo Que ya me dejó Lo llevo muy dentro Dentro de mí No, no me olvidaré No, no me olvidaré No, no me olvidaré Si yo siempre, siempre, siempre Pienso en ti Yo no sé ¿Qué le llevo a mi vida No, no me olvidaré 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 No, no me olvidaré